El régimen de maquila no está en crisis como han publicado otros medios. Esto es importante porque tenemos muchos programas que se han presentado y muchos inversionistas que tienen intención de venir a instalar su producción en Paraguay. Esto fue lo señalado por Karina Daer, presidenta de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, con respecto a la intención de Brasil de grabar a fabricantes de autopartes paraguayas con un arancel del 16%. Explicó que este problema viene ya desde 1991, cuando se creó el Mercosur. El sector autopartes es el que está teniendo este inconveniente porque no existe un acuerdo bilateral automotriz. Ni con Brasil, ni con Argentina, ni con Uruguay. Entonces era de esperarse que en algún momento se iba a querer aplicar este arancel. Recalcó, sin embargo, que de aplicarse el arancel todavía sería más rentable que estas empresas permanezcan en nuestro país. Calculamos que entre un 27 y 35% todavía sería el costo entre producir en Brasil contra el 16% más o menos que Brasil está pidiendo que pague Paraguay al exportar sus productos, ¿verdad? Con la importación de estos productos. Entonces creo que todavía hay una ventaja del 50% en favor a estas empresas autopartistas. La presidenta de la Cámara se mantiene confiada en las negociaciones que pueda realizar la Cancillería paraguaya para que esto no se modifique y se logre la firma del acuerdo bilateral que necesitan.